Saludos, ¿qué tal? Le damos la bienvenida. Esto es N55 Noticias. Ya estamos preparados para actualizarles. Tenemos los titulares ya listos para que usted conozca nuestro contenido para este martes 31 de octubre. Despedimos ya este mes, así que vamos a presentarles nuestro contenido. Este martes en N55 Noticias. Atacan a tiros vivienda de su director penitenciario en Navarrete. Hombre mata hermano por una herencia en San Francisco de Macorís. Comerciantes marchan en Dajabón pidiendo solución al conflicto dominicano con Haití. Investigan muertes de dos niños por dengue en La Vega. Reportan nacimiento de bebé con dengue en maternidad de Santo Domingo. En el café de diario 55, Cooperativa La Altagracia inaugura este martes moderno edificio en Santiago. En las económicas, empresarios de Santiago piden al gobierno aplicar el conceso sobre el código laboral. En las internacionales, la UNICEF denuncia que Franja de Gaza se ha convertido en un cementerio de niños. Y en los deportes, República Dominicana sigue ganando oro y otras preseas bronce en juegos panamericanos. Esto y mucho más en N55 Noticias. Bueno, vamos a conocer las noticias. Iniciamos compartiéndoles el tema de Sabana Iglesia. La situación que se dio allí como familiares, pues piden justicia por muerte de hombre en medio de conflicto. Esto se dio en Sabana Iglesia. Señores, tres balas fueron las causantes de la muerte de un joven de apenas 25 años de edad que murió en medio de un conflicto mientras viajaban en un carro por el malecón del municipio de Sabana Iglesia, provincia de Santiago. Ante el terrible hecho que dejó sumergida la familia, un inmenso dolor indescriptible. Pidieron justicia y que las autoridades correspondientes investiguen a profundidad este suceso. Más detalles con amigos, familiares y allegados. El otro padre, a lo que me dijeron anoche fue que parece que estaba viviendo con una mujer de un deportado y entonces parece que lo llamó al hijo mío. Y el hijo mío fue y se montó con él y ahí fue los otros. Le cayen a tiro, hecho fue y se le pegan a él. Nada, que se investigue el caso y que se haga justicia. Señores, el incidente dejó una persona herida incluso. La víctima mortal fue identificada como Heriberto Fernández Núñez, quien falleció a causa de múltiples heridas de bala. Y el herido como Steven Antonio Fernández Paez, de 28 años, quien presenta varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. Bueno, otros temas, hablemos del dengue y por supuesto que la gobernación de esta ciudad de Santiago continúa los operativos contra el virus del dengue. La representante del Poder Ejecutivo en esta ciudad, Rosa Santos, dio continuidad a estos operativos contra el dengue en la provincia, estando incluso presente en muchos de los mismos. Tenemos detalles con Natalia Estrella que nos cuenta cómo va todo este operativo. El operativo tiene como objetivo contrarrestar la enfermedad del dengue que ha cobrado la vida de seres humanos. En el recorrido por las demarcaciones de la provincia fueron entregadas raciones de alimentos y brochures con medidas preventivas en el sector Yaguita de Pastor y otros. La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, expresó que dicho operativo fue instruido por el presidente de la República, Luis Abinader, con el propósito de respaldar a los ciudadanos vulnerables al mismo tiempo, crear conciencia para juntos erradicar ese mal. Indicó que las brigadas llevaron bombas de fumigación, fundas para recoger la basura y luego entrega de alimentos, además en comunidades como el hoyo de la Cacata, el hoyo de Elías, entre otros. Además, llamó a otras entidades para que formen sus brigadas y salgan a cooperar con las comunidades. En dicho operativo participaron representantes de la defensa civil, comunitarios, miembros de la dirección provincial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, entre otros. Para N55 Noticias, Natalia Estrella. Bueno, nos vamos a Ato del Yaque. ¿Cuál es el caso en esa zona? Bueno, pues ahí estamos mostrándoles como dirigente PRMista, tilda de dictador, alcalde de Ato del Yaque, y esto fue durante el torneo de Sotpol de Villa Fátima, en los cuandules de Ato del Yaque. Bueno, pues el dirigente por el Partido Revolucionario Moderno, Juan Carlos Ventura, tildó de dictador, por el alcalde del Distrito Municipal, Fermín Noesí. Así que vamos a escuchar parte del tema precisamente sobre esta noticia. Mostramos. La seguridad, que quienes hablan, tienen hasta un preparado para sacar a Trujillo de una o de otra manera. Porque han abandonado la comunidad del Distrito Municipal de Ato del Yaque. Los deportistas mendigan con ese ayuntamiento que de un grupo solamente de cuatro personas que se han servido durante ocho años, se han enriquecido con los impuestos que pagamos nosotros los municipios del Distrito Municipal de Ato del Yaque. Y como dice un viejo alagio, a todos los pavos le llega su Navidad. Señores, en el juego Ventura prometió trabajar por la construcción incluso de un techado. Les prometió esto a todos los presentes allí que se encontraban en el lugar en el día de aquel juego, ¿verdad?, que estaba llevándose a cabo en Ato del Yaque. Mire, mostramos ahora cómo dirigentes perremeístas siguen ponderando construcción del monorriel en esta ciudad de Santiago. Más dirigentes del Partido Revolucionario Moderno están ponderando la inversión del gobierno dominicano que hace actualmente en la construcción de lo que es el monorriel en esta ciudad. Jonathan Eric, que es candidato a regidor por el Partido Blanco, manifestó que están en la víspera de una enorme transformación de Santiago. Los trabajos se están viendo, la gente lo está asimilando, de que estamos víspera a una gran transformación en lo que es la provincia de Santiago y muestra de eso es la carrera donde vamos a tener la movilidad de lo que es el monorriel, una obra que sin lugar a duda va a permitir disminuir los tapones y tener mayor accesibilidad para nosotros trasladarnos hacia los territorios de la parte urbana de Santiago, del centro de la ciudad. Así que nos sentimos muy orgullosos por la visión que ha tenido el presidente y obras públicas. Seguiremos trabajando en beneficio de los municipios de Santiago. Bueno, ahí está la información. Contentos porque dicen que realmente no es un secreto para nadie, que esto será de pura transformación para esta ciudad, el monorriel. Ese es el tema. Mira, en el día a día presentamos aquí el resumen de los invitados especiales del café de Diario 55 y mostramos, ¿verdad?, pues parte de lo vivido. En este martes ahí mostramos quien estuvo con nosotros de la Cooperativa de la Altagracia inaugura en este día el moderno edificio en esta ciudad de Santiago. Y fue con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la Cooperativa de la Altagracia, pues ya inaugura este moderno edificio construido con motivo del 70 aniversario de esa institución. Tenemos acá el invitado especial de hoy que vino a hablar precisamente sobre este tema. Mostramos. El anuncio lo hizo el presidente de la Cooperativa de la Altagracia, Rafael Narciso Vargas, durante su participación en el programa televisivo matutino, el café de Super TV 55, donde dijo que el edificio de tres niveles tuvo una inversión aproximada de 85 millones de pesos y está ubicado en la calle 16 de agosto, solar número 3, donde cuyo acto será celebrado a las 6 de la tarde de este miércoles con la presencia de Raquel Peña, vicepresidenta de la República. Pero además de eso, hoy es un día memorable porque cerramos el mes del cooperativismo con la regia de inauguración del edificio del 70 aniversario, que precisamente hoy día 31 de octubre realizaremos a partir de las 6 de la tarde acá en la calle 16 de agosto entre la general Luperón y la sábana larga. Hay un edificio con tecnología convergente, tecnología inteligente, tiene energía totalmente limpia, tenemos unas plantas fotovoltaicas de aproximadamente unos 32 kilovolts amperios, o sea, 32 kilos instalados, nos da para cubrir las necesidades energéticas del edificio y a la vez pues también despachar hacia el sistema de distribución del norte a través de lo que se llaman contadores bidireccionales y también tenemos ese edificio, un salón de acto totalmente con multimedia de última generación, una enorme pantalla 4K importada desde China, que tiene toda la tecnología para hacer un sistema de sonro convergente con el sonido que hemos preparado. Es decir que esa inversión va precisamente a ayudar y adornar el espacio posmodernista de la arquitectura de los pepines, que como ustedes saben, está en una zona de medio impacto monumental. Vargas explicó que el edificio cuenta con todas las tecnologías modernas, es ecoavigable y forma parte de los grandes logros y aportes de la cooperativa La Altagracia a la ciudad de Santiago y el país. Entonces, para poder trabajar con esa demanda, nosotros tenemos que hacer un parqueo soterrado, tiene un ascensor también con vista panorámica, arriba tenemos un pequeño gazebo muy lindo, todo en cristal, transparencia, como una otra institución y ese edificio precisamente, que tiene un valor de aproximadamente unos 82, 85 millones de pesos, pues será inaugurado hoy con la presencia de la vicepresidenta de la República, la licenciada Raquel Peña, y muchos funcionarios invitados, incluyendo nuestro regulador, que es el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP, y una persona de su presidente, el profesor Franco de los Santos. Vendrán muchas autoridades civiles y militares a acompañarnos en esta inauguración del edificio El presidente de la cooperativa La Altagracia recordó que esa entidad surgió en la iglesia La Altagracia de la ciudad de Santiago con 15 socios en el 1952 y con un capital de 3 pesos con 75 centavos, los cuales se han convertido en más de 21 mil millones de pesos gracias a la cultura del ahorro. N55 Arturo Taveras Nosotros en N55 Noticias hacemos una corta pausa, mantenga la sintonía con nosotros, porque al regreso traemos los detalles, señores, de cómo atacan a tiros casa de su director penitenciario en Navarrete. No se pierdan los detalles de qué fue lo que allí pasó. Después, Monseñor Tomás Morel lamenta crisis diplomática con Haití que afecta a comerciantes. Más detalles en poco tiempo. Volvemos en breve. Monseñor Tomás Morel Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos precisamente a Navarrete. Mirenlo ahí. 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 Mirenlo aquí. Mirenlo ahí. Ahí está. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. A esta problemática Hablamos de salud, hablemos ahora del sarampión Sí, sarampión, señores A pesar de la alerta infectóloga pediátrica Afirma que sarampión es nulo En República Dominicana La semana pasada el Ministerio de Salud Pública Emitió alerta epidemiológica por sarampión Ante casos registrados en varios países americanos Aunque no se ha confirmado ningún contagio En esta nación caribeña En ese sentido, la infectóloga pediátrica Margarita Santana aseguró que el sarampión Actualmente es totalmente nulo En la nación Conversamos con ella Se detente que llame a la alerta epidemiológica En las Américas No significa que en República Dominicana haya casos Hasta ahora que yo sepa No se está hablando de que hay casos En República Dominicana Pero ustedes saben que tenemos Un intercambio turístico importante Y si en las Américas hay una enfermedad Es importante nosotros estar alerta Ante signos y síntomas parecidos Para si se presenta algún caso Que se pueda diagnosticar a tiempo Es importante que usted sepa este dato Muy parecido a lo que se conocía Ante como el COVID-19 Pero cabe resaltar que el sarampión Se transmite por gotas liberadas Al hablar Al toser O esternudar O esternudar Y sus síntomas Muy parecidos también Mire, son fiebre Congestión nasal Y erupciones en la piel Que ya esta es la diferencia A lo que anteriormente Pues decíamos Sobre el COVID-19 Entre otros Así que Ojo con eso El sarampión se transmite Por gotas liberadas Al hablar Al toser O esternudar Siempre a la higiene Y siempre a la distancia Y sus síntomas son Fiebre Congestión nasal Y por supuesto Ya al fin de cuentas Las erupciones en la piel Mire, investigan Muertes de dos niñas Hablemos del dengue ahora Esto es en La Vega Dos menores de edad Lamentablemente Qué tristeza Ellas fallecieron En las últimas horas En el sector Nivaje De la provincia de La Vega Tras presentar síntomas del dengue El deceso de los infantes Se produjo en un centro De salud privado De la ciudad En ese sentido El director de salud pública De la provincia Sibaeña Nelson Cosme Declaró que se realizan Las pesquisas Correspondientes En torno a este caso Compartimos Más detalles Está realizando La autopsia A los dos pacientes Nosotros pues En el día de hoy Estamos haciendo Una jornada Aquí En Nivaje De fumigación Entrega de abar De despechalización En fin Vamos a andar En el barrio completo Y sobre todo Educando A la ciudadanía De esta comunidad Para que sepan Que deben de eliminar Los criaderos Del mosquito Aedes aegypti Que si no eliminan Los criaderos Pues pueden tener Consecuencias Con esta enfermedad El informe preliminar Señores Al menos Tres personas Montadas En dos motocicletas Pues Esto pasó ¿Verdad? En esa zona Pues imagínense ustedes Con situaciones Como esta El director de salud Pública De la provincia Sibaeña Nelson Cosme Declaró que se realizan Las pesquisas Correspondientes En torno A ese caso Y es que Investigan la muerte De estas dos niñas Por dengue Esto fue en la vega El asunto De la salud El asunto De estos operativos Se están llevando a cabo En diferentes lugares Del país En diferentes provincias Para evitar que Se pierdan más Más seres humanos Más niños Más adultos Con esto Del dengue Miren nosotros Acá en N55 Noticias Hacemos un corte Una pausa Bien breve Les contamos Que al regreso Traemos la historia De como Por una herencia Hombre mata Su hermano Esto pasó En San Francisco De Macorís Mire hasta donde Llegaron las cosas En poco tiempo Traemos los detalles De esa noticia Y otras más No se vayan No se vayan Esta noticia La policía previa La policía Más De muchas No se Gracias. 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 ¿Dónde? Ahí está la muestra en San Francisco de Macorís. Hombre mató a su hermano y esto fue de varias puñaladas durante una pelea la mañana de este martes. Un hecho registrado en el sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís. La víctima era conocida solo como Chichi, quien recibió múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, mientras que el agresor no ha sido identificado. También el agresor resultó con heridas, quien está recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esa demarcación. Según versiones, la pelea ocurrió por una supuesta herencia. Asimismo, el cadáver fue trasladado hasta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para fines de investigación. Señores, por una herencia, un hermano mató a otro. El tema se puso caliente y así terminaron las cosas. Uno está interno, ahora mismo recibió atenciones médicas y el otro no está allá para contarlo. Muy lamentable el caso. Miren, comerciantes en Dajabón marchan por una solución, conflicto en República Dominicana, Haití, debido al impedimento de la entrada al mercado fronterizo de Dajabón por parte de miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza a comerciantes dominicanos. Los mismos, el día de ayer, marcharon para exigir al gobierno buscar una rápida solución a la crisis diplomática que mantiene Haití y que ha afectado al comercio en toda esa zona. Los comerciantes llegaron al mercado en demanda de que el gobierno dominicano flexibilice lo que son algunas medidas que afectan el intercambio comercial por el cierre de la frontera. Que flexibilice algunas medidas como la calma que se encuentra en el puente ahí del mercado, la orilla para la puente de salida del mercado y aguanta. Quiero que a usted se le mueva el corazón por todos estos comerciantes que están ya dando sus últimos suspiros para quebrar. Vengan que hay auxilio de ellos. ¿Sabe cómo, presidente? No queremos que nos den nada, solamente que nos permita trabajar. Pedirle al gobierno central que flexibilice alguna de las medidas que ha dotado frente a Haití. Bueno, entre las exigencias que reclaman al gobierno central se encuentran retirar del mercado fronterizo una carpa que se levantó para el Departamento Nacional de Investigaciones que tome los datos biométricos de los haitianos, así como también para que se le permita la entrada al país de los haitianos que tengan visa. Asimismo, los manifestantes indicaron a las autoridades que no desean que se les dé nada, sino que se les deje simplemente trabajar. Miren, otros temas. Joven finge secuestro para conseguir dinero mediante extorsión a su pareja sentimental. Y bueno, la Policía Nacional tiene bajo arresto a esta joven de La Vega que presuntamente fingió con un secuestro para obtener dinero de su pareja sentimental mediante extorsión. La supuesta secuestrada responde al nombre de Camila Mercedes Hierro Jiménez, oriunda del sector Rancho Viejo de la ciudad de La Vega, quien según información suministrada por la madre de la joven, la misma había sido secuestrada el pasado sábado 28 de octubre alrededor de las 2 de la tarde. La Policía Nacional, en esta dirección regional de La Vega, informa que se presentó ante esta dotación policial una señora en fecha 29-10-2023 a denunciar el supuesto secuestro de su hija, una joven oriunda del sector Rancho Viejo de esta ciudad de La Vega, de nombre Camila Mercedes Hierro Jiménez. Según las informaciones proporcionadas por la madre, esta había sido secuestrada el día 28-10-2023 a eso de las 2 de la tarde. Resulta que tras investigaciones realizadas por los miembros de la Subdirección Regional de Investigaciones Policía Nacional La Vega, en coordinación con la División de Operaciones Antisecuestro y Extorsión, los agentes, tras la utilización de técnicas policiales, lograron determinar que se trató de un autosecuestro. Señores, tras investigaciones realizadas por miembros de la institución del orden, se logró determinar que se trató de un autosecuestro, el cual fue coordinado por la joven Camila Mercedes Hierro Jiménez, para resolver algunos problemas económicos. La mujer fingió dicho secuestro, ¿cuál es la intención? Señores, mire ahí, se tiró fotos y todo, secuestrada. Intención de conseguir desde su pareja sentimental la suma de 350 mil pesos. Esa es la joven, la dama, que se autosecuestró. Mire cómo se transformó todo a una actriz profesional, porque esa fue la imagen que proyectó para lograr sacarle 350 mil pesos a su pareja. Pero la policía, mediante investigación, se dio cuenta de que esto era una extorsión que quería hacer la dama a su pareja. Investigaron todo esto y, al final, sorpresa, autosecuestro. Mire, encuentran hombre muerto dentro de su residencia en Sosúa, Porto Plata. Otras noticias ahí lo mostramos. Fue encontrado muerto dentro de su residencia del sector turístico de Sosúa, pues, según el colaborador Enrique Vargas, el fallecido respondía al nombre de Víctor Manuel Muñoz Melo, 50 años, el señor, cuyo cuerpo fue hallado sin signos vitales en el apartamento donde vivía después de la subida del barrio Villavetania. Según versiones de los comunitarios, Muñoz Melo, pues, estaba presentando complicaciones de salud y tenía en planes realizarse una cirugía, pero por cuestiones económicas nunca pudo hacerse la operación para erradicar el mal que le afectaba, por lo que se presume, él mismo falleció de muerte natural. Presuntamente, el ataúd del fallecido fue conseguido por la Junta de Vecinos del sector Villa Maranata. Maranata, señores, en tanto que las autoridades investigan este hecho, que permite esclarecer la muerte de este hombre de 50 años de edad. Fuerte y triste el tema y el caso. Miren, ahora en este momento presentamos a ustedes el resumen de los temas destacados en el ámbito económico. Arturo Taveras, nuestro director de prensa, listo para ponernos al tanto. Compañero, cuéntenos. El presidente y un miembro de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago Asís, Sandy Filpo y José Octavio Pérez, respectivamente, exhortaron a que se apruebe e implemente el 80% del código de trabajo que ya ha sido consensuado y que continúe negociándose la parte no consensuada para su aprobación e implementación en una segunda fase para la jornada laboral. Las cataciones totales del sistema financiero dominicano ascendía a 2.5 billones de pesos en junio del 2023, equivalente a 39.4% del PIB nominal, de acuerdo con el informe de la tendencia del ahorro en República Dominicana, perspectivas de las capacitaciones en el sistema financiero publicado por la Superintendencia de Bancos. Las tendencias del ahorro en la República Dominicana, según la Superintendencia de Bancos, indica que al 2022 este país ocupaba la primera posición entre los estados de la región de América Latina y el Caribe con la mayor tasa de ahorro. Con la celebración de una cumbre internacional denominada Dominican Republic Logistics Summit 2023, el gobierno dominicano junto al sector privado buscará atraer inversiones extranjeras de calidad con el propósito de afianzar como hack del logístico del Caribe. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BIC, anunciaron que invertirán otros 400 millones de dólares en los próximos dos años para que los estudiantes tengan acceso a Internet en los colegios de América Latina y el Caribe. N55 Resumen Económico, Arturo Taveras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros. Gracias. 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 La transmisión vertical, es decir, la transmisión intraútero, de este niño fue confirmada por antígeno NS1 que se tomó el mismo día de internamiento. Al tercer día de su ingreso, el niño presentó hinchazón de los ojos, edema de los ojos, hemoconcentración La fiebre cuando me comenzó el día después de la cesárea, asumí que era mi cuerpo reaccionando quizá a la cesárea Como soy primeriza, no tenía conocimiento, incluso pensé que podía ser una gripe Bueno, ahí está el reporte señores, la mujer presentó pues precisamente fiebre el día siguiente de que se le practicara la cesárea Mientras que la bebé empezó con los síntomas, entre ellos fiebre y irritación a los tres días de nacida Reporta nacimiento de bebé que nace con dengue en maternidad de Santo Domingo, ahí está la noticia Otros temas a nivel nacional de interés, bueno pues el mandatario de la nación, Luis Abinader Informó que el gobierno toma medidas para mantener el control de situaciones similares a las acontecidas el sábado pasado En la zona colonial, asegurando que garantice la seguridad del área El presidente de la república dio estas declaraciones al desarrollarse el encuentro semanal con la prensa Indicando que las celebraciones de Halloween realizadas en los distintos años han desencadenado diversas situaciones Sin embargo, las autoridades están tomando las medidas necesarias para evitar los desórdenes Presidente de la república, Luis Abinader, garantiza se toman medidas de seguridad en Ciudad Colonial Se está trabajando entre la policía, Politur, incluso el mismo, no, ayer domingo El ministro de turismo hizo una reunión especial con todas las instituciones Para tomar las medidas de prevención y también de investigar Estamos investigando a qué se debieron esas circunstancias, esas situaciones Y también el que cometió acciones indebidas Pues tiene que también tener unas consecuencias de tal manera de que eso no vuelva a cometerse Aquí todo el mundo puede ir de cualquier nivel social, todo el mundo puede ir a la ciudad colonial Pero tiene que comportarse correctamente o en la ciudad colonial o en cualquier otro lugar de la ciudad de Santo Domingo Y si no se comporta correctamente, pues tendrá las consecuencias del lugar Ahí es la información, señores, precisamente el presidente de la república, Luis Abinader, garantiza Se toman medidas de seguridad en Ciudad Colonial A propósito de este video que se hizo viral de cómo se estaban dando las cosas en esa zona Y todos los hechos de desórdenes que pasaron por allí Mire, hablemos ahora del clima, de las condiciones climatológicas, atmosféricas La ONAM siempre rinde un reporte oficial a N55 Noticias Y habla sobre vaguada y la aproximación de un disturbio tropical Que favorecerá la presencia de aguaceros sobre el país Vigentes alertas meteorológicas, incluso este tiempo del territorio dominicano Tiempo meteorológico permanecerá bajo la incidencia de esta vaguada Precisamente y se prevé que desde horas ya tempranos del día Pues ya se sintieron en diferentes partes del país chubascos locales Con tornadas aisladas, especialmente esto se dio en la Romana, Peravia, San Pedro, San Cristóbal, Barahona, Pedernales Ya para el día, más adelante en la tarde, las precipitaciones se extenderán En forma de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento Incluye esta ciudad de Santiago, La Vega, Azoa, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, San Juan, Bauruco, Elías Piña Entre otras zonas aledañas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!